Música 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 Llevate a ti y no quiero amasarte Y llévate hasta el final Esos besos que me llevan Y me gustan contigo Y me parece que me quiero amasarte Y llévate hasta el final de mi cabrillo Esos besos que me llevan Y me gustan contigo Llevate a ti y no quiero amasarte Y llévate hasta el final de mi cabrillo Bueno que paso con el aplauso para La Murga Otra grupación que tenemos de la ciudad de Ibagué También hay músicos de Huila Con ese grupo La Murga